Se quedan muy bien esos lentes. Todos alguna vez hacemos las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que la otra persona se ama en muchas situaciones. Que la otra persona que está del otro lado. Personas que no conocemos. Es decir, uno está haciendo cosas y la otra persona está haciendo lo mismo que vos al mismo tiempo. Como el famoso dicho que dice, justo cuando me llamaste estaba pensando en vos. Es muy loco cuando ocurre ese tipo de telepatía de acciones, ¿entendés? Quizás en este momento que tú estás mirando este video, yo estoy en tu canal mirando tus videos y jamás nos enteramos. Es decir, es muy loco, ¿no? A veces me hago preguntas muy estúpidas como por ejemplo cuando estoy cagando en el baño. Me pregunto cuántas personas están cagando al mismo tiempo que yo. Es decir, al mismo instante. ¿Y cuáles son las personas más cercanas a mi radio donde vivo? Es decir, que también estén cagando al mismo tiempo que yo. Algunas de ellas quizás me las crucé en la calle, pero jamás las llegué a conocer. Pero ahora estamos compartiendo la misma sensación de cagar un buen sorete a la distancia. A veces me pasa cuando me pongo a pensar en alguien y ese alguien estuvo mirando mi Facebook. En ese instante que yo estaba pensando en esa persona, ¿entendés? Pero jamás me lo hizo saber. Pero compartimos un momento de conexión a la distancia. Es loco, ¿no? Y aquellos que son amigos de los amigos de tus amigos, que hicieron lo mismo que tú, pero jamás se llegaron a conocer, pero compartieron el mismo amigo en común. Es muy loco, ¿no? ¿Y cuántas personas en la calle que vemos a diario y que jamás la vamos a cruzar en la vida otra vez? Pero hubo una conexión, un intercambio de miradas. Quizás tuvimos los mismos pensamientos al mismo instante. ¿Qué hay de los que compran las mismas cosas al mismo tiempo en la misma página web? Es muy loco, ¿no? Y los que comen el mismo espagueti y tragan la salsa de tomate al mismo tiempo que vos, pero en idiomas diferentes, ¿no? En este preciso momento, 45.800 personas se tiraron un pedo al mismo tiempo que vos. En tu ciudad. Y no te diste cuenta. ¿Y cuántas personas están escuchando el mismo tema musical o leyendo el mismo párrafo del mismo libro? No, no. Eso tiene que ser una tremenda coincidencia. ¿Te imaginás todas esas caras, todas esas situaciones, esos momentos, esos lugares al mismo tiempo? Muy loco, ¿no? A veces no nos damos cuenta y pensamos que somos los únicos de experimentar eso sin saber que hay otras personas pasando por lo mismo. ¿Y qué hacen los que nacen y mueren al mismo segundo? Eso es muy loco, ¿no? ¿Y de los que lloran y se ríen al mismo tiempo? ¿Y de los que terminan en una relación de pareja? ¿Te imaginás todas esas parejas, Jack? Qué loco, ¿no? Este mundo está lleno de situaciones paralelas y cada vez se está dando mucho en internet y en cualquier otro lado. Pero qué bueno sería poder tener el poder mágico de llegar a conocer a todas esas personas y hacerles saber que el día que vos estabas llorando porque te habían robado el auto, yo en ese momento me estaba tomando un helado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!